Vamos a hablar a continuación de lo que pasa con los heladeros con los heladeros y las heladerías más precisamente en teoría estamos en temporada estival debería funcionar todo de maravillas pero nos comentan algunos dueños de heladerías que la cosa no está bien, no está funcionando bien hay merma en las ventas la famosa salida familiar a tomarse un heladito o incluso de pareja a tomarse un heladito hoy no está funcionando no se está dando como en otras épocas así que para el caso vamos a contactarnos con Ciro Cachabube que es presidente de la Cámara de Heladeros de Rosario ¿Cómo estás Ciro? Buenos días Hola Antonio, buen día, ¿cómo te va? Muy bien Bien, bien, gracias por atendernos Bueno, lo que dije es correcto o no? Mirá, es correcto estamos pasando la problemática de lo que pasa en muchas familias las cuales dependemos de la salida de la gente y en este momento, bueno, está bastante restringida dada la situación actual de la pandemia y sumado a eso, la situación económica que está viviendo el país desde hace varios años a esta parte, ¿no es cierto? Claro Cada vez cada vez más agravante la situación en el caso nuestro, que nuestra materia prima son todos commodities se actualiza en valor dólar y lo sorprendente que mucha materia prima alguna vez ya importada, como el cacao o como el plástico que es materia prima importada para elaborar los envases se devalúan dólares también y el que fija el precio del mercado es el consumidor realmente no puede trasladar a costos esos aumentos, ¿no es cierto? ¿Cuánto en porcentaje? ¿Cuánto le ha bajado la venta? La venta está en la mitad de lo que estaba en los últimos años en los cinco años, el promedio de venta hay heladerías que están funcionando un poquito mejor debido a su ubicación pero en términos generales, las heladerías de barrio las heladerías del centro de noche no hay circulación de gente está muy complicado la gente tampoco sale de noche primero por una cuestión de protocolos, de cuidados por otra cuestión de la económica, como te decía y hay una tercera variable que es la seguridad que en los barrios la gente de noche no sale y sumado a eso que la gran mayoría de las ventas se realizan por delivery y utilizando las aplicaciones que tienen un costo altísimo para nuestros pymes, ¿no es cierto? para nuestras heladerías que casi todas son familiares ¿Qué costo tienen, por ejemplo, las aplicaciones de un pedido? ¿En un pedido? El costo de una aplicación en el medio de la pandemia llegaron a estar ofertando arriba del 30% masiva el promedio se ubica en un 25% masiva eso está arriba del 30% de costo de lo que paga el cliente más del 30% se lo lleva la aplicación y eso se les tiene que sumar el envío que se lo queda la aplicación el costo que dice bajo envío también y otro costo que tiene también es el... si uno paga con tarjeta la retención del porcentaje de la tarjeta más el pago diferido que te hace la aplicación en este caso no te lo deposita a las 24 horas tiene un retardo que tiene un costo financiero también claro así que hoy pasaron a ser nuestros socios mayoritarios pensaba en esto que me decías que por una cuestión de inseguridad por allí la gente no nos está yendo a las heladerías ahora no hay como ha pasado en otras áreas comerciales con otros centros comerciales y también por la pandemia no hay un... elegir por parte de la gente de los barrios heladerías de barrio en detrimento de las del centro por ejemplo si, si eso si eso pasa pero la gente no está restringido su consumo Antonio claro la realidad es que el bolsillo está flaco más allá más allá de que sigue siendo la salida familiar más económica el helado y el helado rosarino por sobre el resto de los helados del país está es lo mejor que tenemos ¿no es cierto? es un helado artesanal con una calidad muy cuidada con materia prima la verdad que es un alimento muy muy valioso el helado más allá de que que no deja de ser algo gratificante ¿no? esa esa calidad de gourmet digamos o de artesanal que es la que destaca el helado rosarino por sobre otro helado del país esa impronta propia ¿no lo hace perder terreno frente a helados de cadenas? por ejemplo la famosa cadena cordobesa o ahora hay una cadena que también se está instalando mucho que es una segunda marca de una heladería conocida la heladería artesanal de Rosario ¿no lo hace perder terreno a los heladeros artesanales frente a esa competencia? bueno nosotros seguimos teniendo el criterio de mantener Rosario es capitán nacional del helado artesanal y eso se da a nivel congreso nacional y se gana en función de un montón de estándares de valoración de consumo de volumen de consumo de calidad de producto claro y desde la desde la cámara nuestra somos muy muy seguimos mucho el proceso de calidad de producto para marcar ese diferencial obviamente que en Rosario tenés otras alternativas son helados la gente tiene la opción de poder elegirlo es otro producto digo a ver a ver digo a ver básicamente porque independientemente de que a todos nos gusta tomar un helado de calidad que es el ideal ahora vos salís con tu familia tenés 4 o 5 pibes o a veces con tu pareja y no te alcanza por una helada artesanal entonces bueno vas a la de la cadena te guste o no la de la cadena nacional o la que te digo la otra segunda marca que se está imponiendo de una heladería artesanal que gana lugar en la zona de Hacienda y los Bulevales si, si, si bueno existe exactamente Iván Rosario tenemos una variedad muy amplia de precios con calidades distintas cada uno maneja el segmento o se posiciona en el segmento que puede o que quiere y la verdad que está bien para el grosorino el bolsillo por eso muchas veces es lo que te arrancaba diciendo que el precio del helado artesanal está muy por debajo de los valores aparte venimos de pasar todos 6 meses de pandemia en los cuales diferimos todos nuestros pagos Energía IVA 931 e hicimos todos la gran mayoría de las heladerías ha hecho planes de pagos a partir de cuando arranca la temporada y bueno y ahora te encontrás con las bajas ventas y con este acondicionamiento de que tuviste que es decir no hemos dejado de pagar lo único que hemos hecho es diferir los pagos más los intereses obviamente claro han cerrado heladerías se han perdido puestos de trabajo han hecho algún relevamiento al respecto sí el otro hablando con el sindicato calculan ellos que en este momento tenemos una particularidad la heladería como un producto de temporada podemos tomar empleados de temporada es como la gastronomía en la costa puedes tomar empleados registrados obviamente pero están bueno y calculan que hay mil puestos menos de trabajo más allá en que se han abierto muchas heladerías chiquititas no sé si has visto y muchas de esas son atendidas por estructuras familiares o o de personas cercanas entonces muchas no son fábricas la mayoría son reventas de otras fábricas se han venido a instalar varias fábricas de afuera de Rosario también entonces bueno y eso se arma con una estructura de dos o tres personas y ya en algunas zonas de la ciudad se ha atomizado el posicionamiento de distintas heladerías y eso favorece siempre el cliente obviamente ¿no es cierto? la competencia claro por último es la alternativa para muchas heladerías para no sucumbir digamos transformarse en cafeterías incluso en resto bar bueno el heladero de convicción de historia de familia como en el caso mío que ya llevamos tercera generación nosotros somos heladeros no quiere decir que la cafetería no sea un extra un habitamento que podamos incorporar depende del tamaño del local y las necesidades viste que la cafetería se maneja en un horario normalmente de mañana y la heladería se maneja a partir del mediodía en adelante entonces hay que hacer la evaluación muy fina en el centro donde tenemos uno de nuestros locales en Cuatro Manzanas cerraron 15 bares entonces viste también si los bares cierran se abre una ventana de negocio pero la realidad es que la gente no está consumiendo ¿me explico? queda claro muchas gracias por el contacto Firo no gracias a vos gracias a vos por prestar atención a esta problemática adiós